¿Te gustaría tener los armarios perfectamente ordenados? ¿Te gusta que la ropa esté toda igual de plegada? ¿Que la ropa no se arrugue por estar mal doblada? Sí, claro que sí, pero qué difícil resulta que queden bien, ¿verdad? Esta penosa tarea siempre ha ocupado mucho tiempo y los resultados nunca son satisfactorios. Ahora, con el nuevo plegador, esto ha cambiado. Plegar la ropa resultará rápido, fácil e incluso divertido. Su diseño está especialmente pensado para realizar esta labor. Puedes utilizar cualquier mesa para el uso del plegador. Basta con extenderlo en cualquier superficie plana. El plegador dispone de unas alas articuladas que hacen que su manejo sea muy sencillo. Ya no tendrás que asustarte por el montón de ropa que tendrás que plegar. En muy poco tiempo la tendrás perfectamente ordenada. Simplemente colocamos la prenda extendida sobre el plegador. Doblamos un ala lateral hacia el centro. Hacemos lo mismo con el ala del otro lateral. Finalmente hacemos lo propio con el elemento central para terminar de doblar la prenda y listo. En una operación con tres sencillos movimientos conseguimos doblar la prenda. Una camiseta que antes nos podía resultar más engorrosa de plegar, ahora la podemos dejar perfecta y en pocos segundos. De esta forma tan sencilla trabaja el plegador. Es cómodo, rápido y de resultado evidente. Puedes colocar cualquier prenda. El plegador te facilita la tarea y asegura su perfecto plegado. Y como es tan sencillo, todo el mundo puede hacerlo. Ya no hay excusa para que la ropa no esté plegada. En menos de 15 segundos la prenda estará lista para guardar en el armario. Ahora ya puedes tener tus prendas perfectamente organizadas, de manera mucho más sencilla, eficaz y económica. Con el nuevo plegador ahorrarás tiempo. Con estos sencillos movimientos tendrás un resultado perfecto. Cuando hayas terminado con la ropa, el aparato se recoge fácilmente con tan solo plegarlo sobre sí mismo. Tenerlo en casa no te ocupará espacio y te permitirá que tu ropa ocupe también muy poco. Gana espacio aprovechando todos los huecos con pilas que encajan perfectamente. Dile adiós a los espacios muertos y a las pilas que se vuelcan por culpa de la ropa mal doblada. El plegador te facilita la tarea. A partir de ahora tu ropa estará impecable y los armarios perfectamente ordenados. De esta forma te resultará mucho más fácil coger una prenda sin desmontar las pilas de ropa. Disfruta viendo toda la ropa bien puesta. Ahora ya puedes tener tus prendas perfectamente organizadas, de manera mucho más sencilla, eficaz y económica. Con el nuevo plegador ahorrarás tiempo. Es cómodo, rápido y de resultado evidente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.